Vale, vamos allá, ya vale, se viene ¡Vamos! ¡Burbasub jungla! A ver que tal los juegos, porque esta gente me da que se va a estar hablando, si no lo verán, eh El combo que llevaban era de hablarse No era el típico combo de de mesa, a ver si los tuneo ya con el látigo El látigo sepa, vale, el látigo sepa tiene un buff y es que, ¡no! Menos mal que no lo dejé a nada de vida ¿Sabes? Menos mal que no lo dejé a nada de vida, tío Si lo llevo a dejar a nada de vida, me lo quita Jamie, que lo sé ¡Róbaselo a Jamie! Menos mal Vale, vamos a darle aquí Vale, perfecto, podría activar el tema de la cola de Skitty Bueno, voy para abajo, voy para abajo ya de uno Debería esperar a lo mejor para poder evolucionar Bueno, voy a esperar a evolucionar Voy a esperar Voy a gankear primero arriba porque me trae más confianza Porque ya abajo ya llego muy tarde Debería haberme fijado, no me fije en eso Pero bueno, vengo aquí Uy, que te doy, perrito ¡Uy, que te doy! ¡Ey! Vale Aquí es buena Esta 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 es buena Vale, muerto uno Perfecto Meto, eh Lo meto, igual ¿Vale? Que buena Y meto otros cuatro Let's go Se hizo caquita un poco el grenilla ¿No? Eso es cosa mía Se hizo caquita Se hizo caquita Vale, voy a dejar el farmeo Juanso Porque es un pobre diablo Ahora mismo Un pobrecito Y bueno Me gustaría farmear un poco Antes de ir abajo ¿Vale? Sé que abajo va muy mal Pero voy a esperar un poquito Porque me renta llegar Con el danza pétalo Para poder ayudar mejor Porque si no Creo que voy a llegar muy mal Si aguantan un poco Voy abajo ¿Vale? Sé que me están escuchando ¿Vale? Solamente hasta nivel siete Y les prometo De todas maneras Abajo lo están haciendo bien Al menos lo que estoy viendo El mamut Lo está haciendo muy bien Vale, ya voy Ya voy, ya vale Se viene Se viene Se viene Si les presiono mucho Entro ¿Vale? Me tiro ¿Vale? A cincuenta Pues no, van bastante bien Pensé que iban peor Pensé que iban peor Vale, muy buena entrada Aquí Muy buena entrada Muy buena la entrada Muy buena la entrada Muy buena la entrada Ya vale Fue perfecta Porque le pillé la espalda Totalmente Es decir Fue pillada de espalda Pero máxima Fue pillada de espalda Pero máxima Es decir Aquí entré Como un pro jungla ¿Sabes? Como un pro jungla Acabo de entrar Y encima fue Farmeo Tan limpio Que sale el tren No Nah, increíble Increíble Es decir Vamos a tirar aquí La cola skitty Para pegar más rápido Para hacerlo Hiper mega rápido Y ya se estaría Que buena Yagales Buff Buff Esto si me ha gustado mucho Vamos a intentar subir arriba Rápido Voy a meterme el buff Ya Porque si no Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan pero Atento a la ulti Vale 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 Aquí están recibiendo Mucho daño ¿Vale? Mucho daño 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 Nah Mucho daño Demasiado daño Y te meto aquí 10 porque quiero, porque puedo Crack, vale, 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 muy buena Muy buena Vale Me voy, vale, esto es retirada, esto es retirarse Y un poquito voy a framear la jungla de nuevo Que buena, eh, GG, ya vale La pone Jamie Bueno, no pasa nada, estoy carreando Ya vale, estoy carreando El Venusur jungla se utiliza Va bastante bien, la verdad, pega una salvajada Es decir, encima te da mucha rapidez Encima te da muchísima rapidez Pero muchísima rapidez Entonces llega rápido los sitios Con el tema del danza pétalo Encima que lo recarga súper rápido ¿Vale? Arriba están un poco Jodidete, pero aquí veo el Charly Y venga, va a tu casa, Crack ¿Arriba quién va? Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba, rápido Bueno, voy por aquí porque creo que los pillo La espalda Estarán presionando Ey, ¿qué haces ahí? Lo voy a pillar por aquí de calle Lo voy a pillar de nuevo No, 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 aquí nada Aquí nada Bueno, espérate Si tiran ulti, lógicamente Si tiran ulti, lógicamente Sí, eh Pero bueno, me escapo Me escapo Me escapo, me escapo, me escapo Me escapo y me tengo que curar Me escapo y me tengo que curar Porque no quiero quitar esa bahía a nadie Vale Voy a saltar abajo de nuevo Porque sale el Dreadnought Y van a llegar estos Vale, voy rápido Tiro ulti Vale Vale, y aquí hacemos esto Hacemos así Hacemos así Venga, el segundo Perfecto Me curo contigo Te hago así Perfecto Me lo roba Vale Ah, pues no Fue triple Fue triple Verde Se viene aquí Ah, me hace Tiene la ulti Tiene la ulti, chavales Tiene ulti Me mata el Dreadnought Tiene ulti, chavales Tenía ulti Todos abajo Faltó aquí Faltó aquí llegar todos abajo Es lo que creo que faltó Juanso Es que eres Juanso en todas las partidas Lo veo siempre Siempre Yendo por el Rotom Antes que por el Dreadnought Juanso Dreadnought Hombre Márcatelo en la cabeza En la frente Dreadnought, ¿vale? Dreadnought Siempre Ve rápido Uy, no te la ves Vale No viene nadie Está aquí dentro No Pensé que está aquí dentro Van a ir arriba Sí, van arriba Van arriba Voy para arriba Deja Es genio Vale Voy rápido Aunque no me gusta tirarlo Desde aquí Porque cuando llego No tengo nada ¿Dónde están? Vale Vale Buenísimo Aquí arriba No renta ir No renta ir Voy a farmarme en la jungla Para tener la ulti Y prepararme para el tema del Zapdos Creo que lo mejor No renta ir ahora a pelearse Por nadie Renta defender Y si ellos quieren arriesgar Pues adelante Madre Di una vuelta Súper extraña ¿Verdad? Vale Creo que tengo ulti Vale, tengo ulti Nice Nos tiraron base Pero bueno No pasa nada Vamos bien Ya vale Dreadnought Dreadnought Que digas Zapdos Vale Zapdos Mete arriba Muchos puntos Vale Vale Te quedaste con la canita Pebé Te quedaste con la canita Pebé Te quedaste con la canita Pebé Nada Me quedo aquí dentro Así que no me haces nada Nada Bueno Espérate Vale Saltamos Se lo están haciendo ¿Puedo saltar? Gracias Vale Tira ulti Tira ulti Tira ulti Vale Vale Está buenísimo Buenísimo Ya vale Tú no te escapas Crack Y me lo hago yo Porque el Venusur Lo que tiene Es que hace Lo que le da La gana De jungla Hace Lo que le da La gana De jungla Pero lo que le da La gana Venga Me duerme Sí, sí Duerme En la siguiente A lo mejor Espérate Porque encima Es que te voy a derrotar Para que no puedas Defender ahora Venga Es que es una Es una salvajada Dios Es una salvajada Es una salvajada Me mata Me da igual A lo mejor no Sí, sí me mata Me mata porque no taqué Con el gigadrenado Pero bueno Defiendan Retirada Y a defender Chavales Que perdemos Gigi Gigi Increíble Increíble Esta partida fue increíble Y de verdad Lo digo en serio El Venusur de jungla Va muy bien Va demasiado bien Diría yo Lo defiende bien ¿No? Y hasta esta gente no gana Además tiene 8 puntos ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Juanso Deberías quedarte por arriba Porque pueden llegar Es más Yo me voy para arriba Ahora Espero que Jimmy salta arriba Ojo yo creo que va muy bien Sí Vale Venga tío Y me da Cayendo ¿Sabes? Venga Me voy a quitar tu poquito de vida Venga Para tu casa Venga monstruo Bien Gigi 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 Ese bicho está muy roto Es que lo sigo diciendo Venusur para mí Ahora mismo es el Pokémon más roto que tiene Pokémon Unite El más roto De verdad El más roto Es Venusur Sin duda Si lo sabemos usar muy bien Revientas 11 kills 87 y MVP Gigi Bien jugado Bien jugado Bien jugado Me ha gustado Me ha gustado Bien jugado